Jorge Camero Sancueta, Eber López Vázquez, Roberto Toledo Garbera, López Maldonado, Margarito Martínez Estibé, y José Luis Samoa Arena. Nos estamos sumando a esta actividad que es para exigir justicia para el compañero que acaba de ser asesinado en Chilpancingo, en Guerrero, en mi estado, y que a todo el gremio en Guerrero y en el país nos está doliendo que haya una investigación real, pronta, que se dé con los responsables del asesinato del compañero Fredit y de su hijo, porque también hay que recalcar que su hijo fue asesinado el primero de julio pasado. Estamos también pidiendo que se le brinden las garantías de seguridad a su familia, pero también, más allá de este caso, para todos los compañeros de las imágenes, de las fotografías que tenemos aquí atrás, a mi espalda, pero también estamos exigiendo garantías de seguridad para los compañeros periodistas que continúan en Guerrero, que van a coberturas, que diarios están rifando la vida, que a los compañeros que han sido amenazados, que se investiguen las amenazas, de dónde vienen, que se castiguen a los responsables. Tenemos claro que puede ser la delincuencia organizada, tal vez la que está detrás de muchas amenazas, pero tenemos también muy claro que hay políticos involucrados en estas amenazas, que no haya políticos blindados, sean del partido que sean, que quienes tenemos carpetas de investigación abiertas, quienes hemos hecho denuncias, que se investigue realmente, que se desempolven las carpetas, tanto en la Fiscalía del Estado como en la Fiscalía de la República. Creo que no tienen que esperar a que también nos asesinen para poder tomar importancia a un caso.